A mi no me importa el dinero No te importa el dinero Ya Si topas al doctor Manhattan Si topas al doctor Manhattan Si no te importa regalas Está en el hospital Buenaventura Con Sean Murphy No, no, no cambies el tema Que regale su dinero si no le importa A ver, haz una donación ahorita Así bien pasada Ever Pues se lo voy a dar a mis papás Hazme una donación A ver, no hay intro No hay intro para el tercer episodio No se lo voy a dar a gente Que nomás lucen drogas A ver, falta pulo Ahí voy También en En babes En babes Dios No mames, que puto asco Cigarros de pepito Me recuerdan a las morras Castrosísimas Sí, güey, por eso Por eso Pregunta, pregunta, chicos Una pregunta ¿A vosotros os gustan los pepinillos? A mí sí Sí Sí, sí, sí Oh, wow Es que yo asumía que a todo Yo asumía que a todo el mundo Le daba puto asco Es la cosa más asquerosa Que uno puede comer Sí, no A mí también A mí también me da mucho asco Literal, arruinan las hamburguesas Pero le pregunté a mi chat No, no, no Yo prefiero 56% que sí querían pepinillo Y 40% no 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 No